¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto como siempre saludarlos y vamos a ver qué le pasa a los amigos de Leo el día de hoy. Leo, en este momento se salen cartas de El Creador y Renacer. ¡Qué bonitas cartas! Porque señala que vas en ascenso, vas sobre todo creciendo mucho. Si te sientes hoy día un poco deprimido por la parte sentimental, porque así te veo en la parte sentimental como que los solteros o los novios o los enamorados van a estar con algunas preocupaciones, sobre todo los que nacieron en el último decanato de Leo. Mientras que los que están en el segundo decanato, los 10 días del centro, justamente dice 10 días del centro, y los 10 días primeros van a pasar un lindo día con alguna sorpresa, algún regalo, alguna rosita o algún chocolate que va a llegar de un momento a otro. Así que, Leo, salen bonitas tus cartas, solamente los únicos que salen medios tristones, como ya les he dicho, son los que nacieron en los 10 últimos días del signo de Leo. Lo que sí te pido, cuidado, para los que están en los 10 últimos días, la carta de la pereza marca, que puede ser que estés en contacto con alguien o que te está dañando, ya sea te quiere ver solo, de repente algún padre obsesivo, enfermizo, o de repente estás con una relación que es más enfermiza, que puede llevarte a un final desastroso. Mucho cuidado por ese lado, Leo, no me sale nada más que sentimientos, problemas, en la parte económica, mira, vuelvo a sacar otra carta, parte sentimental. Así que, si el día de San Valentín no te busca, no te llama, es porque no le interesas. Y tú tienes que mentalizar ya mirar hacia otro lado. No sean enfermos de seguir con algo que los dañe. Vamos con los amigos de Virgo. Virgo, Virgo es otro psicoseagua. Ay, ay, ay. Sale aquí, sale la carta del maestro. Todo no se arregla con brujería, cuidado. Todo no se arregla con amarres ni a obligar, porque me llaman a cada rato, Virgo, aléjate de todo lo que sea brujería. Porque lo veo así, sobre todas las nativas de Virgo. La carta de la culpa, en vez de atraértelo, te lo va a alejar totalmente. La oscuridad alrededor y la carta de la culpa es que vas a tener algún tipo de arrebato el día de hoy, un pleito. En vez de pasar un hermoso San Valentín, veo a Virgo peleando, discutiendo, agarrándose a las manos, solamente por celos o algún problema que te está calcomiendo. Los que nacieron en los 10 últimos días de Virgo sí salen con mucha paciencia y salen más tranquilos y como que pasando un día ya como que resignados a una situación media en duda. Sale la carta de la abundancia. La parte económica no me preocupa, Virgo, porque veo que la situación va mejorando cada vez. Tu negocio o tu empresa o en cuestión de lo que estés trabajando va a ir mejorando. Sale la carta de la intransigencia que me indica con toda sinceridad que en cuestión de trabajo sales tú bien posesionado con un carácter muy fuerte y así me gusta verte, así me gusta que avances. Pero en el lado del amor ten paciencia porque tienes una tendencia a cometer errores. Vamos con los amigos de Libra. Libra, en la salud sales bien. Me gusta porque veo que vas a ir poco a poco curando muchos males que tenías en este momento y no te dejaban pasar un bello, lindo o lindo día con nadie. En relación a los que estén enamorados, veo tranquilidad, veo alguna visita inesperada y en relación a los que están ya empezando como a estudiar o a prepararse, sale la carta de experimentar. ¿Qué quiere decir? Como que tu mayor anhelo es terminar este ciclo. Tu mayor anhelo es emprender algo y veo que vas por buen camino. Van a haber muchos chismes, justo acaban de pasar una bandada de pericos. Entonces los pericos cuando aparecen quiere decir habladurías alrededor, pero veo que al final prevalece nativa de Libra tu fuerza, tu poder, tu inteligencia y tu tenacidad. Aleluya. Vamos con Scorpio. Scorpio, yo te veo a ti con una carta aquí como que medio fastidiado en la salud. Cintura para abajo, cuidado Scorpio. Sale aquí la carta de momento a momento. Alguien quiere hacerte pisar el palito y tú no puedes caer en eso. Aquí la carta de la totalidad. Alguien te va a dar la mano. Nunca está solo un Scorpio. Siempre tiene manos de gente que lo quiere o que lo ayudan. En relación a la voz interior, haz un mega culpa de todo lo que debes corregir en tu vida. Esos delfines no están por gusto. Esos delfines indican que tienes la inteligencia, la paciencia, el poder de sanar toda tu vida. Última carta. Trabajo. Yo te puedo decir que hoy día de San Valentín va a ser un hermoso día de San Valentín con bastante triunfo y bastantes logros. ¡Gracias!